No nos cruzamos nunca, Bati. Jamás, es la primera vez, menos mal. Menos mal, porque ya no uso canilleras. Siempre me quise enfrentar a los mejores defensores. Bien. Conozco tu historia, nunca nos cruzamos, pero te leí, te seguí. Mirá. Y digo, a este lo tengo que encontrar. Bueno, yo cuando pude hice una diferencia, yo tenía un, viste, un 2.500, 237.000 kilómetros reales. ¿Color? Naranja, con colitas de ventera. Ah, no, yo tuve, yo, mi viejo tuve uno blanco y uno verde. Gran vehículo. Unas balas. Sí. Sí, fuimos hasta Misiones, hasta, fuimos a Córdoba. ¿Con colitas rutera tuviste? ¿Con colitas rutera? La colitas rutera es fundamental, porque las descarga la electrostática. Yo cuando voy a un peaje, yo te explico, Bati, yo cuando voy a un peaje, y pago el peaje, antes se pagaba con monedas, ahora está un poquito más al lado, ahora te dan 12 cuotas. Pero antes se pagaba con monedas. Con monedas con monedas, yo sacaba la moneda y la persona de la cabina, ¡pac! la pateaba. O sea, me pateaba. ¿Y qué querés de eso? Soy Eber Rubén. Tiene que traga una gambeta, que esquive la barrera. Porque aparte yo no puedo bajar la ventanilla, yo soy el tipo que paga en el peaje abriendo la puerta. ¿No levantás la ventanilla? Tengo la cremallera, la tengo con un destornillador. Claro, la vas a hacer el destornillador. Claro, y viste que yo lo sacaría para ser gentil, pero vos sacas el destornillador. Si el vidrio cae adentro del panel... Yo no he levantado más. Tienes que desarmar la puerta. Tengo que sacar el panel, Bati. Me caga el viaje. Me caga el viaje. Entonces, ¿qué hago? Abro la puerta y la... Viste que abrí la puerta y la manda medio incómoda de acá. O por el ventilete. O ventileteo. Ventileteo. Ventileteo es fundamental. Yo lo llevo como flaps de un avión y voy regulando... Sí, voy regulando la velocidad, incluso el vehículo y la ventilación. Vengo a la calefacción trabada al máximo, Bati. Tres grados menos que un horro de panadería ahí adentro. Ah, sí. Entonces la voy regulando con ventilete. Lo que pasa es que el ventilete me frena. Yo abro ventiletes y paso de 110, clavo 95. Y se chupa, se chupa.